Soy la presidenta de un país feliz Hoy vengo a hablarles de algo muy importante Que son los derechos de el niño, niñas y adolescentes Uno de los derechos más importantes es el derecho a no ser discriminado Ya sea chino, japonés, argentino o bueno, no importa su nacionalidad Todos somos igual por dentro El derecho a la no discriminación es muy importante Ya que eso tiene que ver con bullying y puedes bajarle la autoestima a alguien Por eso es un derecho muy importante Niña, tú eres venezolana Sí Eres muy fea, igual eres muy mal ¿Por qué piensas eso de mí? Porque es la verdad ¿Y eso qué importa? Todos somos iguales por dentro Eso es discriminación Claro, eso no se hace Porque todos somos iguales por dentro Y somos niños ¿Ok? Buenas tardes Somos el grupo número 10 Conformado por Camila Matilde Gabriela Torres Y yo, Daniel Nava Los derechos de los niños Son un conjunto de normas Que nos protegen universalmente Es decir, a todas las personas Y no se pueden desconocer o vulnerar En relación al derecho a la prioridad Se encuentra en el artículo número 7 de la LOCNA Que nos indica que todo niño, niña y adolescente Tiene el derecho a ser garantizado de forma prioritaria Es decir, en primer lugar, de forma prioritaria Sus derechos El cumplimiento de sus derechos Los niños, niñas y adolescentes Tienen el derecho a que se les asegure de manera prioritaria Es decir, antes que los adultos El ejercicio pleno de todos sus derechos Para tal efecto Siempre se considera tan de su interés superior Es por ello que muchas instituciones públicas Tanto públicas como privadas Se enfocan en esta prioridad En cuanto a salud, nutrición, educación y cuidado Los niños son lo primero Mi nombre es Camila Manturo El Estado, la familia y la sociedad Debe asegurarse de la prioridad absoluta De los derechos de los niños y adolescentes Y esto comprende a los servicios públicos Los recursos públicos Y la protección y socorro en cualquier ocasión Hola, buenas tardes Yo soy Brianna Perdomo Y hoy les voy a hablar De una vida adecuada El derecho a una vida adecuada ¿Cómo sería una vida adecuada? Un ambiente limpio En donde vivir Los ríos limpios También Una vestimenta correcta Una alimentación saludable Los servicios eficientes Y una casa segura y limpia En donde vivir Pero lamentablemente Esa es la expectativa La realidad es otra Los servicios deficientes Y el mayor ejemplo que puedo dar Es el internet Las fallas de internet Porque debido a las fallas de internet Me he podido comunicarme Con mis compañeras Del proyecto que estoy haciendo Ahora Y ¿Cómo podemos Ayudar Con los deberes de la casa? Pues un ejemplo Es Manteniendo nuestro cuarto Ordenado Manteniendo nuestro juguetes Y siendo agradecidos Con las cosas Y bueno Esto ha sido todo Por el bebé Y todo de hoy Espero que les haya gustado Un beso No olviden quedarse en su casa Buenas tardes Somos el libro De la integrada Por favor Alguien Sanctiago Nieto Ana Paula Inoto Y nos tocó Trabajar Derecho a mi cultura Todos desde el día que nacimos Tenemos derecho a la cultura En el artículo 36 De la ley orgánica Para la protección De niños y niñas Y adolescentes Derechos culturales Y las minorías Todos los niños Y adolescentes Tienen derecho A tener su propia vida cultural A profesar Y practicar Su propia religión O creencias Y a emplear Su propio idioma Especialmente Aquellos pertenecientes A minorías Écticas Religiosas Lingüísticas O indígenas Cultura es El conjunto de los rasgos Distintivos Espirituales Y materiales Intelectuales Y afectivos En que caracterizan A una sociedad O un grupo social La cultura Engloba Las artes Y las letras Los modos de vida Los derechos fundamentales Al ser humano Los sistemas de valores Las tradiciones Y las creencias Dando al hombre La capacidad De reflexionar Sobre sí mismo Derecho a mi cultura Es Derecho a tener un idioma Y con el comunicarme Derecho a tener una vida cultural Derecho a tener Y practicar mi religión Bueno Esto ha sido todo por hoy Buenas tardes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!